Desde la Asamblea de Vecinos y Vecinas de la Berrea San Martín, estamos impulsando un movimiento a servicio de la clase trabajadora, que pretende organizarse en torno a un programa de actuación para acabar con la grave situación social en la que nos han metido bancos, como el de aquí delante, grandes empresas y gobiernos al servicio de la Unión Europea y de la Troika. La llamada Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo usan la deuda de los países como mecanismo de chantaje y sometimiento de los pueblos, concediendo préstamos a cambio de la imposición de medidas que atentan contra los intereses de la clase trabajadora y endeudan por generaciones y generaciones a los países. Por ello, llamamos a desligarnos de estas instituciones que acaban con nuestra soberanía y negarnos a pagar la deuda. Que los recursos del Estado se destinan a la inversión social para satisfacer las necesidades del pueblo. Queremos una educación 100% pública, gratuita, científica y laica, desde la infancia hasta la universidad. Prenemos el proceso de privatización de la sanidad y fortalezcamos el sistema público previendo la entrada de empresas privadas en el sector que tan solo buscan el lucro. La sanidad pública, 100% pública. Nacionalización inmediata de la banca y puesta en funcionamiento de la banca pública sin afán especulativo que conceda créditos a familias, autónomos y pequeños medianos empresarios. Sus beneficios puestos a disposición de las necesidades sociales. Analización inmediata de todos los desahucios y renegociación de las condiciones de la hipoteca que se destine como máximo al 15% del sueldo al pago de la alquiler a la hipoteca. Plan urgente de vivienda pública a precios asequibles a través del stock de pisos expropiados tras la nacionalización de la banca. Subsigue indefinido de pago para aquellas personas que no encuentren empleo y demuestren que lo buscan. Jornada laboral de 35 horas semanales por ley sin reducción salarial. Jubilación voluntaria a los 60 años. Retirada inmediata de las reformas laborales que habrá traer el despido y precaribir las condiciones del trabajador. Los servicios básicos no pueden estar sujetos a la especulación y al afán del lucro de la empresa privada. Por eso apostamos por nacionalizar las compañías de servicios básicos y sectores estratégicos. Agua, luz y gas, transporte y telecomunicaciones. Que los multimillonarios beneficios que obtienen estas empresas se dediquen al bienestar social. Creemos que instituciones como la iglesia y la monarquía no deben recibir ni un euro público y que hay que reducir el presupuesto militar y de cargos políticos. Hoy es más necesario que nunca redactar una nueva constitución acorde a las demandas de la población y que aborde un nuevo modelo de Estado, tercera república y libre autodeterminación de los pueblos que la componen. Gracias. 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 Gracias.